La radio mar, la radio mar, la radio mar, en el de las pésas, con el de tu boca vas a llorar, con las pésas que se olvidarán, con las pésas que quise contar. La de las pésas que eres tan bella, tu alma es bello, te voy a dar. Hay cerveza, hay más de la mentira, te bailas conmigo y te dejes creer. Si pudiera, mi vida, te pedirá, tú fueras con suerte, si pudiera, mi vida, tú fueras con suerte. La radio mar, la radio mar, la radio mar, la radio mar,